¿Qué es lo que más valoran los visitantes a ColombiaTex? Quizás algo de lo que más valoran los visitantes a ColombiaTex es la innovación. ¿Cuáles son esos nuevos productos, esos desarrollos? Por eso hoy me acompaña Francisco Molina, es el director regional para nuevos negocios de Epson. Pues bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, un placer para nosotros siempre venir, para mí, la mejor feria de Latinoamérica. Gracias Epson, definitivamente está presente en ColombiaTex, porque es una compañía japonesa que nace en 1964 y lo bonito del modelo de negocio que hablamos hace un momento es como la compañía comienza a desarrollar, en este caso, Latinoamérica y comienza a tener presencia para desarrollar desde ahí productos, servicios, que realmente da toda la cadena de abastecimiento. Háblenos un poquito de ese modelo de negocio. Una de las particularidades de Epson a nivel mundial es que no desarrollamos en laboratorios, exclusivamente. Si nos vamos al campo, vamos al cliente a entender qué es lo que están pidiendo. Por ejemplo, a nivel de sublimación. Sublimación nace en Brasil, como sistema, como tecnología, cuando vimos que los clientes estaban comprando unos equipos de protes, de impresión, y resulta que los transformaban. Y cuando vimos que los transformaban, ¿los transforman para qué? ¿En qué los usan? ¿Y qué es lo que hacen con ellas? Y nos dimos cuenta que estaban entonces haciendo lo que llamaban sublimación, haciendo trajes de baño inicialmente, luego ropa deportiva, y ahí Epson se dio cuenta de que era una oportunidad de innovar, y entonces tomamos ese concepto de impresión y desarrollamos impresoras hechas exclusivamente para sublimación. Hablemos un poquito, desde la pedagogía para nuestros televidentes, el término sublimación, porque es que hablábamos de estampados, pero entonces, ¿en qué...? Sublimación es un fenómeno químico que consiste en pasar de estado sólido a gas, a vapor, sin pasar por estado líquido. Si usted toma un hielo, es sólido. Lo pone al sol, se convierte en agua. Al rato, de acuerdo con el sol, se evapora y va a las nubes. La sublimación lo que hace es que uno toma la idea, el concepto del diseñador, lo plasma en un papel especial, por supuesto, luego a través de una plancha hacemos entonces un proceso de transferencia de esa tinta que está en el papel, que es sólido, automáticamente a la tela blanca. Entonces pasa de un estado sólido, se convierte por calor a gaseoso y entonces queda incrustada en la tela. Podríamos decir que eso generó una revolución en todo el tema de la confección, porque es que antes uno decir que le hicieran un diseño exclusivo de tela, pues eso era imposible, tenía que hacer rollos, unas producciones muy grandes. Y dependía que usted consiguiera la tela que le gustaba. En este caso, lo que hemos logrado, el aporte de Epson dentro del mundo de impresión textil digital, es que justamente el diseñador lo que crea, lo que se imagina, lo que soña, que en la mañana lo pones en una computadora, inmediatamente a través de la sublimación lo puedes llevar a la tela. Francisco, usted me contaba algo también bien interesante, y es que tienen unas personas que se recorren el mundo, que lo llaman los visionarios, y que ellos van mirando precisamente cómo están utilizando los productos, cuál es la usabilidad, porque una cosa es para lo que uno lo diseña, y otra finalmente cómo se usa y ahí se hacen toda una serie de procesos. Cuéntenos, ¿eso para qué le sirve a la compañía? Obviamente nosotros usamos estadísticas, entendemos las tendencias del mercado, pero validamos con este grupo de gente, validamos en los países, en esos mercados, esa teoría. Lo que vemos, lo que en teoría está ocurriendo, lo validamos en campo. Vamos a hogares a ver cómo a la gente común y corriente le gusta ver televisión. Vamos a escuelas para entender cómo los maestros pueden verse más beneficiados por X, Y o Z feature, o que coloquemos dentro de un proyector. Eso es algo que hoy día nos convierte en líderes, y que nos conecta muchísimo con la sociedad y con nuestros clientes, con nuestro canal. Escuchar al cliente, ese es pues el consejo que nos da hoy Francisco Molina, director regional para nuevos negocios de Epson, y sobre todo que las compañías se dediquen a mirar cómo es que están usando realmente los productos que se diseñan en las compañías, porque de ahí se prenderá esa proyección, esos posibles nuevos desarrollos y ese acompañamiento que se hace. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Este es Negocios.